Merva presenta la sección salud Las infecciones de vías respiratorias son más frecuentes en niños muy pequeños. La prevalencia se da en menores que estudian debido a que pasan encerrados o con muchos otros niños. Lo normal, un niño normal, son de 6 a 8 infecciones de vías respiratorias al año, que no sean complicadas. Eso sería, digamos, en base a lo normal. Y la edad, como te digo, si sos un bebé menor de un año, menor de 6 meses, las complicaciones van a ser mucho mayores que en el niño un poquito más grande. ¿Pero cuáles son estas infecciones más frecuentes? Entre las infecciones de vías respiratorias, la más, más, más frecuente es lo que llamamos el resfriado común. ¿Cuál es el resfriado común? El típico estornudo, lagrimeo, la tos, etcétera, que el niño, pues, con un poquito de descanso, con líquidos y algo para el dolor, pasa porque es algo más viral. Y de ahí, pues, siguen las infecciones tanto de oído como infecciones de garganta, que también son muy frecuentes a esta edad, y ya vienen otros virus. Acción protectora. Para que los menores tengan una vida más saludable y estén protegidos de todos los virus y bacterias, los especialistas recomiendan lo siguiente. La leche materna. El consumo de leche materna para el bebé es un protector poderoso que lo alejaría en gran medida de estos riesgos y la protección inmunitaria que ésta conlleva. El lavado de manos. Los virus que causan todas estas enfermedades respiratorias están en todas las superficies, tales como juguetes, tablets, cuadernos y muchos utensilios que ellos requieren. La vacunación. No existe una vacuna contra todos los virus que causan las enfermedades respiratorias, pero sí hay algunos, para las más peligrosas, como por ejemplo, la vacuna contra la influenza. ¿Y en quiénes se nos van a complicar? En los niños que tienen enfermedades crónicas, sobre todo. O, por ende, en niños menores de 6 años, 5 años. Entre más pequeño sea el niño, mayor es la complicación de la enfermedad. Entonces, si existe una vacuna, como la vacuna de la influenza, que la hemos de colocar anualmente, esto va a ser una protección más que tiene este niño para sus infecciones respiratorias. Si su niño presenta síntomas de influenza, en la mayoría de los casos, se debe a dolores de cabeza, cuerpo y fiebre, debe permanecer en su casa y evitar el contacto con otras personas o con otros niños, excepto para recibir atención médica. ¡Gracias!